Y atención que se registra un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá, una mujer fue asesinada en medio de una balacera. Laura Rojas, detalles de este lamentable incidente. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros recorrimos la zona donde los testigos nos indicaron que la mujer transitaba tranquilamente en uno de los centros comerciales ubicados en la calle 80 con avenida Boyacá, donde una persona se bajó de su motocicleta y le disparó cuatro veces hacia su cabeza. Rápidamente las autoridades trasladaron a la mujer a este hospital de Engativá, donde lamentablemente falleció. Las autoridades indicaron también que desconocen la identidad de la víctima porque dentro de sus pertenencias no se encontraba la cédula de ciudadanía. Y también descartaron que los hechos estuvieran relacionados con un caso de hurto. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes al desarrollo de esta noticia. Desde el occidente de Bogotá, Laura Rojas, RTBC Noticias, Conectados 24-7.